Bien, hola, ¿qué tal madridistas? Recuerda dejar like y suscribiros a este canal, vamos con la noticia de hoy, vamos a hablar un poquito de una noticia muy interesante de Fabrizio Romano demintiendo la salida de un jugador de Real Madrid, por la cual se está hablando mucho estos últimos días sobre su salida, como no, a Arabia. Estábamos hablando de David Alaba, un jugador que va a ser importante, sí o sí, porque después de la elección de Militao va a ser titular la mayoría de partidos, esto ha dicho Fabrizio Romano sobre esta salida de ese rumor, los rumores sobre David Alaba y Al-Altijac son 100% falsos, no hay posibilidad de que Alaba se vaya de Real Madrid, ni de que Real Madrid deje de salir a David, ni siquiera por una puja loca, así que hoy ya lo confirma Fabrizio Romano, es obvio que iba a pasar, la verdad es que Arabia está llamando todas las puertas, el Real Madrid lo está intentando fichar algunos jugadores, por suerte por ahora no es, bueno, algo muy malo para nosotros, por ahora muy negativo como a otros equipos, David Alaba se queda una temporada más, por lo menos es necesario, repito, después de la elección de Militao, así que esto es una gran noticia, esperemos que empiece, bueno, que siga como ha empezado esta temporada, que ha sido bastante bien, así que oye, perfecto.